¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la invitación, estamos bien, un poco dolidos por el empate de Sunchale, pero bien, nos podemos sacar adelante. Disfrutando del presente, me imagino, porque pudiste en los clásicos quizás ganarte ese lugar, reafirmarte con los entrenamientos, con los amistosos y ahora debutando en el argentino. Sí, creo que le agradezco al profe, a todo, a Marco, a Dama, a Diego, porque hicimos un trabajo muy bueno, creo que los jugadores que llegaron nos apoyamos todos, creo que se armó un muy buen grupo y creo que podemos sacar a San Martín adelante como todos quieran. ¿Cómo arranca tu carrera, Daniel? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo llegás a San Martín? Siempre jugué en San Martín. ¿Siempre en San Martín? Sí, desde hace 10 años ya, San Martín. Siempre en San Martín. El niño de San Martín dice que no es fácil para el jugador ser hincha y además jugar por la responsabilidad que hay. ¿Vos cómo te sentís? ¿Hay presión o ya estás tranquilo? ¿O ya pasó ese momento quizás, el debut de ese salir, de enfrentarte ante la gente? No, creo que el nervio, como dicen, todo está, pero creo que con el apoyo de todos los compañeros adentro de la cancha, con el apoyo del cuerpo técnico, de los que están afuera, de las familias, de todo está, siempre está el apoyo de todos y creo que lo hace más tranquilo y lo toma de otra manera. Y eso es importante, ¿no? Sí, seguro. Daniel, ¿cómo está el grupo? Teniendo en cuenta lo que fue el empate, que hicieron una buena pretemporada, jugaron partidos amistosos también de buena forma, incluso los clásicos, ¿cómo lo manejan ustedes ese tema? El grupo está unido, creo que el que juega va a apoyar y va a dejar todo, creo que si me toca salir a mí y entra otro jugador, creo que yo lo apoyaré y el jugador que entre va a dejar todo, porque San Martín y todos vienen a querer el ascenso y creo que para eso estamos preparados, se armó el grupo para ascender. ¿Consideran que son, no sé si candidatos, pero sí uno de los equipos que seguramente va a ser protagonista? Sí, creo que se armó para pelear al río, no se armó para pelear, creo que estamos para otras cosas mejor y que el grupo puede sacarlo adelante. ¿Qué es lo que más te gusta de este San Martín? El juego, creo que vos notás dentro de la cancha si San Martín tiene esto y esto me gusta de mi equipo en el que yo juego, por ejemplo. Creo que de todo un poco, creo que lo que más me gusta a mí es el apoyo que nos tenemos todos y el compañerismo que hay, creo que eso es lo más importante que hay dentro de la cancha y bueno, el apoyo de todos los jugadores hacia el que entra y el que está afuera. Daniel, ¿cómo es Ramasciotti como técnico? Porque uno lo ve, afuera lo trata como periodista y parece un personaje interesante para tenerlo horas sentado hablando de cosas porque es como que nunca se le acabarían las historias. Pero ustedes como jugadores, ¿cómo lo ven, cómo lo toman o cómo es el día a día? El día a día con Ramas es tranquilo, porque cuando hay que trabajar, se trabaja, pero cuando hay que reírse de algo, nos reímos todos. Creo que trabaja muy bien, muchas variantes y eso es lo lindo del jugador, todos los días hace lo mismo, hacemos muchos juegos, hay muchas cosas que sacamos y hablamos con Ramas también y que es muy bueno. Aparte, son muy serios, él, Marco y el profe Diego, creo que hacen una labor muy buena. Noto que hay confianza porque ya los jugadores dicen rama, o sea, ahí ya es como que ya se acorta la distancia entre técnico y jugador, un poquito. Porque todos dicen rama y ya está, ya quedó. Claro, me quedo ahí. Daniel, ¿vos estás en la pensión junto con otros chicos o no? Sí, en la pensión está Gonza, Gonzalo Rodríguez, Leo Rizzo, Rodrigo Nieva y Diego Acuña. ¿Y cómo es eso de vivir allí, estar con los chicos? Y se vive muy bueno, creo que estamos todo el día juntos, nos reímos todos, hacemos prácticamente todos juntos, creo que nos reímos, jugamos, hay un pool ahí, nos divertimos en el pool, vemos tele, escuchamos un poco de música, es el día de nosotros. ¿Y tareas en la casa, qué sé yo, algo, ayudan a limpiar, a poner la mesa, qué sé yo, van a hacer compras, este tipo de cosas o no? Sí, le ayudamos a doña Mari que nos cocina, por ahí cuando va al súper, va a la verdulería, nos turnamos para ir, porque los cinco no nos vamos, nos turnamos para ir a ayudarle, digamos, algunas veces va al súper y nos turnamos ahí por ahí, pero sí, en todo, le ayudamos a poner la mesa, sacar el mantel, hacemos el jugo. ¿A cocinar todavía no, Daniel? No, todavía no, sí sé algo de cocina, pero no me animo todavía a cocinarme yo solo. Está bien, Daniel, ya se jugó el primer partido, ¿analizás, ves, los otros rivales que se vienen o decís, a ver, está Ignacio Tiro, está San Jorge, bueno, pasó Libertad, viene Alumni, han analizado ustedes como grupo, o a vos te gusta ese tipo de cosas, ver qué pasa con los rivales que van a tener de acá y más? Sí, creo que tiene que ver el rival, ahí nos lanzamos y lo trabajamos en la semana, a ver por dónde nos pueden atacar, qué posibilidades tiene, por dónde tenemos que entrarle nosotros, y sí, tenés que ver el fútbol, porque ahí tenés vos después, viendo un partido de otro equipo que tenemos que enfrentar y vos le sabés por dónde lo puede atacar, cómo te va a defender y muchas cosas. Creo que sí, se tiene que ver los partidos del otro equipo. ¿Te sorprendió alguno de los jugadores que llegó con un refuerzo? En cuanto a capacidad futbolística, ¿te sorprendió alguno? Creo que todos tienen capacidad, nada más que poder desarrollar el ratón, el único ratón, balborín, son los que hacen diferencias dentro de la cancha, ratón es obvio siempre que se hace. Hacen prevalecer la experiencia sobre todo, ¿no? Sí, seguro, por eso hay ratón, balborín, varios kilos, Rébola, Rébola, Negro López. Está bueno, está bueno porque, a ver, Daniel, se aprende mucho de ello también. Está bueno porque Daniel está bien tucumano, y ¿cuántos jugadores han llegado en San Martín? Como 20. Sí. Y seguimos destacando quizás al ratón Ibáñez, a Balborín, que son tucumanos, y eso es bueno, y a Ibáñez que es el ídolo, ¿no? Claro. Es medio difícil por ahí quizás, no nombrarlo al ratón, siempre, siempre como que va a estar, así no sé, para cualquier jugador que quizás venga de afuera, pero el ratón siempre está, siempre está en la mesa, ¿no? Sí, el ratón siempre, aparte, muy humilde, igual que Balborín, Lucho, también está Héctor, están la mayoría, si van a dar una mano, el ratón va a visitar la pensión, Lucho González, y el grupo ese está, digamos, si te hace falta algo, ellos están, digamos, colaboran con algo, te charlan a ver que te pueden ayudar, y aparte de todo, hasta Ramaciotti, está Marco, el hijo, Diego, y te ayudan, si tienen algún problema, hay que charlarlo en el grupo, todo, por eso el grupo está unido y por eso está bien, San Martín. Está bueno, por eso y por muchas cosas más, nosotros te queremos regalar esta remera, que es de Altoque TV, Daniel, para vos, como invitado, obviamente, no muchos jugadores la tienen, y obviamente, agradecerte. Y el que la tiene, David, o el que usted lo vea, señora, señor, en la calle con esa remera, es porque algo importante hizo, por eso en Altoque lo destacamos, Daniel, y bueno, esta vez te tocó a vos, ¿eh? Bueno, además, hasta decirle muchas gracias por la invitación, tengo una remera, porque ya me invitaron, tengo una, y la le di a mi familia, y esta la voy a hacer quedar yo, y capaz que me la pida uno, los chicos en la pensión, y yo voy a dar, los chicos. Pero además, Daniel, cuando uno, y los medios dicen, Daniel Carrasco figura, vos, ¿cómo lo tomás? Cuando te destacan ante tu trabajo, ante lo bueno que haces dentro de la cancha, porque vos trabajás todos los días, para eso, pero a veces, no se puede concretar en un campo de juego, Y cuando los medios te destacan, ¿qué siente el jugador? Sí, sí, una alegría, creo que sé, que saben que vos estás haciendo las cosas bien, y más, si me alaban, como dicen, es que sé que estoy haciendo las cosas bien, y cada día me esfuerzo más para seguir trabajando y seguir siendo figura, como dicen. Está bueno, está bueno. Daniel, te agradecemos, lo mejor para vos, para San Martín, en este nuevo campeonato, y bueno, seguramente, y ojalá que sea así, tengamos la chance de tenerte nuevamente acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bien, David, así pasaba entonces, Atlético, Club Atlético San Martín, lo que fue el debut con Daniel Carrasco, y bueno, una de las figuras, sin lugar a dudas, del fútbol tucumano. Seguimos en el toque jugando de esta manera. Fama y ya está de fiesta, trigésima tercera fiesta nacional de la empanada, siete, ocho y nueve de septiembre, con una espectacular cartelera. Rally Barrio Nuevo, los manceros santiagueños, Sergio Galleguillo y los amigos, Coroico, Néstor Garnica, Emilio Morales, y muchos más. Tres, trigésima tercera fiesta nacional de la empanada, disfruta de las empanadas más ricas del país. Invitan José y Enrique Orellana, Superior Gobierno de la Provincia. ¿Y qué tal? ¿Os gustó la nota con una de las figuras? Además, es bueno que hablen, ¿no? Porque además de jugar, hablan y dejan mensajes para que tengan en cuenta, buscan la recuperación. Y claro, esa Martín tiene que ganar siempre. Y así lo siente. Y el compromiso que tienen asumido los jugadores, es el compromiso asumido para poder seguir creciendo como equipo en la primera fecha. Y ya tienen obligaciones. Eso es lo bueno. Digo para el hincha, porque uno refleja y muestra lo que dicen los jugadores. Y el hincha, una vez que ve esta nota, dice, no, quiero ir a la cancha ya a alentar el equipo, porque saben que tienen un compromiso importante con el club. Y hay hambre de gloria y creo que eso es fundamental. Exactamente. Además, Daniel Tucumano dijo, hincha San Martín, y cuando un jugador, obviamente, siente la camiseta de esa manera, habla con el corazón y tiene la humildad de los grandes. Y eso, obviamente, en la cancha se nota. Tienen que probar más de media distancia, no más carrasco. Tienen que empezar a dejarlo, tocar, jugar, jugar bien, pero tienen que probar más. Ya le vamos a dar el consejo. Los jugadores tienen que pegar al arco. Vamos a dar el consejo. Vamos a dar el consejo. No va a decir cosa que el domingo tenga el peor en la tribuna. Vamos a ver. Los que le pegaron al arco fueron los jugadores de San Jorge. ¿Y de qué manera? El día lunes, tremendo. Sobre todo lo de Cabrera. Lo de Cabrera, sí. Creo que increíble el gol que hizo algunos. En su mejor momento, Cabrera. Sí, sí. Lo han recuperado un jugador que supo pasar por San Martín en su época y que sabíamos las condiciones. Te hace bien el cambio de aire a veces. Y era otro lado que te valoren, porque a veces aquí no te valoran. Y ha vuelto, la verdad, que está muy bien, jugando muy bien. Bueno, nos metemos en el resumen del partido. Toda la información de San Jorge acá en este bloque. Todo lo que tiene que ver con el juego del lunes ante Gimnasio Tiro. Ya sin perder tiempo, pensando en lo que se viene a Lumni de Villa María. El informe completo del equipo que dirige Osvaldo Bernasco. Allí está el equipo salteño. Allí está Gimnasio Tiro con su clásica camiseta. Celeste y Blanca a bastones y aparece también el equipo de San Jorge. La peste verde saltó a la cancha. Allí está el equipo tucumano. También para debutar en el torneo argentino. Pitó el árbitro Francisco Acosta y el juego en marcha. Allí está el equipo tucumano, debutando en el torneo argentino a Yapico Luna. Si lo ven, está la chance para San Jorge por izquierda. Se viene Luna por el medio. Leo Pérez también acompaña el chato. Martínez mete el centro. Ahí va el envío, le queda el pollo. Narese era Acosta. Así llega. Ahora Narese, ¡gol! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge! Golazo a los San Jorge. Toque y toque. Tiki y tiki. Uno para San Jorge. Cero para Gimnasio Tiro. Cabrera se manda al ataque. Juan apunta, le pega a Cabrera. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de San Jorge! Golazo de Cabrera. Se tuvo fe, se tuvo confianza. Sacó el misil. Ahora dos para San Jorge. Cero para Gimnasio Tiro. ¡Gol! Se venía Gimnasio Tiro. Atención, busca el empate. ¡Gol! 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 El picante de Juan está en la barrera. ojo con Besani, en posición adelantada está un hombre de gimnasia, levantó la bandera la bandera levantada, claro la bandera levantada siempre hace la misma jugada molestaba la visión del arquero primera victoria en el argentino A señores, final del partido aplauso, ganó San Jorge festejan todos 2 a 1, debut y victoria del equipo tucumano la tos convulsa es una enfermedad que puede ser muy peligrosa si tenés 5 meses o más de embarazo, vacunate contra la tos convulsa en cualquier hospital, caps o vacunatorio también debes vacunar a tu bebé al llegar a los 2 meses de edad no te olvides de cumplir estrictamente con el cronograma de vacunas a lo largo de su vida la vacuna es completamente gratuita recordá que seguimos con la campaña de vacunación contra la gripe gobierno de Tucumán de vacunas a lo largo de su vida y